Feliz, feliz, por el camino que yo elegí Mi vocación por mi país El de arriba dice que solo debo seguir Veniz, feliz, se os da pero no lo compartís Ya sé quiénes son, te quieren de mí Y les cae errores que no pienso repetir Porque lo decido yo Solo Dios sabe cómo vivo yo Mi alegría y mi dolor Me hizo free voló Yo no soy tu nigga Tengo cinco bros ¿Qué es lo que sucede? Pues te lo digo yo, que decidí follarme a la vida sin condón Y desde entonces yo sé, que solo Dios posee Los límites de mi ambición, de mi visión y mi ser Sigo con fama y José, dándolo para que goce Ya crean que nos conocen, diles que no reposen Me fui de casa sin lágrimas, pero os ensoré menos Debo volver con una sonrisa y dinero Por no tolerar esa tomadura de pelo Estamos pagando el precio por ser bueno en lo que hacemos Gracias a los que no confiaron en mí A los que se aprovecharon de mí Y los que siguen a mi lado, baby Por eso lo hago, sobre todo por mí Feliz, feliz, por el camino que yo elegí Mi vocación por mi país El de arriba dice que solo debo seguir Feliz, feliz, feliz Sé os da, pero no lo compartís Ya sé quiénes son, qué quieren de mí Diles que hay errores que no pienso repetir ¿Por qué no despiro? Desde hoy soy amigo de la muerte Voy a ir matando a todo el que se cree fuerte Yo soy de cruzar, aunque me rompan el puente No te lo crees, dile a Tommy que te cuente Cuántas colabos les dimos que ni cobraban Hoy me dice bror aquel que ni me saludaba Si no crees en Dios, mejor no creas en nada Toda esta fama tiene a mi baby enojada Hola Dios, quiero manejar el tiempo Los bombos desabrí sus cajas y sus tempos En este año ha ocurrido a muchos eventos Días de graduación que acabaron en conciertos Y yo despierto, comparto el sentimiento Soy un soldado que lucha contra quinientos Conocen mis cimientos Le quito la corona al rey y decirle que lo siento Feliz, 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 por el camino que yo elegí Mi vocación, por mi país El de arriba dice que solo debo seguir Feliz, feliz, feliz Se os da, pero no lo compartís Ya sé quiénes son, que quieren de mí Diles que hay errores que no pienso repetir Porque lo despido yo Solo Dios sabe como vivo yo Las heridas que vivo yo ¡Suscríbete al canal!